Escuchamos esa potente versión de Casamiento de Negros, original de Violeta Parra a cargo de Chancho en Piedre, que da cuenta de la buena salud, la diversidad, el interés que sigue generando en distintas generaciones de creadores y creadoras amplios, no solamente musicales, la figura y legado artístico de Violeta Parra. Parte de eso está en el Museo Violeta Parra, que tiene Radiante, nueva directora ejecutiva, y la tenemos acá en el estudio en su primera entrevista en medios. Denise Delfi, ¿cómo estás? Muy contenta y muy feliz de estar acá y que esta sea mi primera entrevista, además. Claro, hay que blanquear que con Denise nosotros nos conocimos hace un año y medio, un poco más, en el directorio del Centro Cultural La Moneda, que yo presidía. Denise es una de las directoras, sigue siendo una de las directoras. Y ahora yo soy la presidenta del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra y me pareció que este era el lugar, por supuesto, para darle la bienvenida a Denise, aquí cruzando las influencias, por supuesto, y también blanqueándolas, ¿no? O sea, es lo que yo hago acá en la radio, es lo que me llevo a ser presidenta de fundaciones. Y me parece súper interesante, Denise, que podamos usar este espacio acá en semáforo de Radio Universidad de Chile también para aclarar algunas dudas. Porque desde que, hace un par de meses, a mí la ministra Redondo me llamó a presidir la Fundación Violeta Parra, me han llegado muchas preguntas respecto al museo, tipo, ¿pero cómo? ¿El museo no se quemó? ¿El museo todavía existe? ¿No se fueron todas las obras? ¿Qué tiene que ver el museo con lo que está en la Universidad Católica? Hay muchas dudas al respecto. Entonces, vamos por parte, ¿no? Ok, vamos por parte. Lo primero quizás es preguntar, ¿qué es el Museo Violeta Parra hoy día? A ver, hoy día el Museo Violeta Parra físicamente está ubicado en el MAC de Quinta Normal. Ahí compartimos espacio con el Museo de Arte Contemporáneo. Tenemos una sala donde tenemos la exposición Ángel y Violeta, que es una exposición que estuvo hace muy poquito, se inauguró, pero hemos tenido muchísimas visitas, estamos súper contentos. Y muestra un poco la vida que tenía Ángel y Violeta, que era no solamente una relación de madre-hijo, sino que además era una relación de creación, era una relación súper juguetona. Y eso se ve muy bien en la exposición, como que está ese vínculo emocional que se puede ver tanto en la exposición además como en las actividades que estamos haciendo con mediación. Además, ahí tenemos un equipo, el equipo está trabajando activamente en el MAC de Quinta Normal. Y además, el museo no es solamente el espacio. El museo además está saliendo, está haciendo itinerancia, está en regiones, está en distintas comunas de Santiago. Y además estamos con un proyecto muy interesante que tiene que ver con volver a Vicuña Maquena. El Museo Violeta Parra existe, el Museo Violeta Parra está, y el Museo Violeta Parra es más que una infraestructura. Ahora, es importante decir, durante el 2019, en el contexto de la revuelta, el museo sufrió varios incendios que obligaron a cerrarlo. Y lo primero que habría que decir es, las obras no fueron afectadas. Pero las obras fueron solicitadas, el museo fue creado por el Estado junto con la Fundación Violeta Parra, que preside Isabel Parra, su hija. Y esa fundación decidió salirse del Museo Violeta Parra llevándose una treintena de obras, que son tres cuartos de la colección total de obras de Violeta Parra que pertenecían al museo. Entonces, una pregunta súper relevante en este momento es, ¿cómo se hace un museo cuando se les fue tres cuartos de la colección? Y hoy día solamente, en términos de obras mismas, solo tiene una decena. A ver, primero, creo que la colección siempre está ampliándose. La colección no es solamente lo que tenía el museo, sino que además nosotros tenemos el rol de seguir investigando, de seguir generando colaboración con obras de Violeta que están en distintas partes y en distintas manos de personas, de instituciones. Entonces, acá hay un trabajo que está haciendo nuestro equipo también de colecciones, que es un trabajo de investigación, es un trabajo que va más allá de la obra de Violeta Parra, sino que además tiene que ver con todo lo musical, que tiene que ver con registros radiofónicos, que tiene que ver con material audiovisual, que está en constante expansión. Ahora nos llegó una donación de la familia de Ángel Parra, que estamos catalogando, que estamos entendiéndola. O sea, la colección no se cierra solamente en la obra que se lleva Isabel a la Universidad Católica, cosa que yo además también, en el estado en el que estamos, creo que celebro además que Violeta tenga otro espacio además del museo. No creo que sea una competencia, ni creo que tiene que ver con quién tiene las obras. O sea, yo creo que Violeta es mucho más grande que solamente las obras. Nosotros además tenemos todavía una colección importante y destacada de las arpilleras que hay que poner en valor, pero también estamos buscando, seguimos buscando, seguimos investigando, seguimos haciendo lazos, seguimos además tejiendo redes, encontrándonos con personas que estuvieron con Violeta, que generaron espacios además con ella. Entonces creo que también hay una recopilación de investigación, de mucho trabajo de investigación de nuestro equipo, que está constantemente buscando y expandiendo. Y no solamente eso, sino que además Violeta no es solamente la obra. Hay un video de la televisión suiza que a mí me gusta mucho, que le preguntan, ¿qué es lo que te gusta más? Las arpilleras, el papel maché, las pinturas. Y ella dice, en verdad, y si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Y Violeta dice, la verdad, con ninguna, no quedaría con la gente. Y creo que esa también es la vocación del museo. El museo no son solamente las obras que las tenemos y las vamos a seguir poniendo en valor, sino que además son las comunidades, son las personas, es una manera de hacer, como gestora cultural, además que fue Violeta Parra, no solamente una gran artista, sino que además una gran gestora. ¿Y dónde está la gestión de Violeta y qué podríamos aprender de esa metodología? A ver, a mí me gusta mucho, tú sabes que yo soy fan de Carlos Flores. Saludamos mucho a Carlos Flores, lo queremos mucho. Lo queremos mucho. Él tiene una frase que tiene una marca mucho, que dice, avance irreflexivo y retroceso metódico. Que es algo que a mí me gusta muchísimo pensar que Violeta también lo hizo. Violeta hacía, 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 y de repente paraba y decía, wow, ¿qué es todo esto? Tengo estas arpilleras, tengo este canto a lo divino, este canto a lo humano, toda esta recombinación. Y se ponía a reflexionar, y se ponía a escribir, un poco porque Nicanor también le decía como, Violeta, esto que estás haciendo hay que ponerlo en valor. Entonces creo que acá hay algo que me gusta mucho, que es del hacer multidisciplinario. No solamente con una disciplina, era tan inquieta, y tenía tantas visiones y tantas maneras de hacer, desde el quehacer, que a mí es algo que, de hecho, me siento un poco identificada en las maneras, en las visiones. Mucha gente me preguntaba, pero tú estudiaste cine, ¿por qué estás en un museo? O sea, creo que más allá del oficio, hay algo que se aprende en el día a día, se aprende haciendo gestión, se aprende estando en los espacios, se aprende compartiendo, se aprende trabajando. Y eso es algo que Violeta tenía muy impregnado en su quehacer. Ahora, claro, tú estudiaste cine, pero llevas 15 años haciendo gestión en distintos espacios, fuiste encargada de audiencias y comunidades en el GAM, has trabajado en distintos otros proyectos, más recientemente ahora, en lo que fue el Camino de la Memoria, para las Olimpiadas, ¿cierto? Olimpiadas. Panamericanos. Panamericanos, así llamé. Yo me lancé porque, bueno, así le tengo fiesta. Ahí en el Estadio Nacional, ¿cierto? Y, claro, postulaste, que es súper importante, porque yo partí diciendo que nosotras nos conocemos, no, pero a Denis le da lo mismo que nos conociéramos. Le tocó ser parte de un concurso en donde postularon más de 260 personas en un periodo de tres semanas, nomás que estuvo abierto el concurso para la dirección ejecutiva del Museo Violeta Parra. Luego fuiste seleccionada por la agencia Pegas Consentido, que fue la que estuvo a cargo de revisar los antecedentes de los postulantes. Luego pasaste por un proceso de entrevistas con el directorio, del cual yo formo parte, pero soy una de cuatro, que finalmente te preguntamos ahí, y me encantaría que lo compartieras también acá en los micrófonos de Radio Universidad de Chile, Denis, esta idea de por qué, ¿no? Porque es un tremendo desafío, es un museo que tiene, hay que reconstruirlo, ¿cierto? Está hoy día cobijado al interior del MAC, pero en un espacio prestado, ¿cierto? Hay muy buena onda y mucho cariño con Daniel Cruz y todo el equipo ahí del MAC, pero efectivamente, y con la Universidad de Chile. Hay tremendos, tremendos desafíos en el sentido de ampliar lo que entendemos por museo, habitarlo desde otras maneras, pensar en esta cosa de, tenemos, hay una colección pequeña que hay que hacer crecer a partir de la investigación, etcétera. ¿Por qué hacerte cargo o querer participar de un proyecto que suena a dificultades por todas partes? Yo lo digo y me lo digo a mí misma. A ver, primero como sincerar dos cosas. Yo postulé dos veces al concurso del Violeta Parra. Este año también se hizo un concurso en el mes de febrero del cual yo participé y en el cual tú todavía no eras la presidenta del directorio. Es verdad. Ya era la presidenta del directorio de La Moneda en ese momento. Fui muy insistente con Violeta. ¿Por qué? Porque me parece totalmente desafiante y me parece totalmente, a mí me inspira mucho. Para mí Violeta Parra es la mujer más importante de Chile y la gestora cultural que yo más admiro también. Para mí es todo un honor y es una emoción muy sincera poder estar compartiendo con un equipo maravilloso en el Museo de Violeta Parra. Y si tú me preguntas como por qué postulé, a mí me encanta postular y me gusta estar en espacios que son difíciles también porque durante mi carrera me ha tocado no llegar siempre a espacios que están súper armados como fue el GAM o el Centro Cultural La Moneda, sino que también me ha tocado habilitar espacios que no existían. Mi primer trabajo como gestora cultural fue a cargo de una fábrica que estaba abandonada en el Barro Italia, que es la fábrica, la sombrería Girardi. Cuando yo llegué a la sombrería no había absolutamente nada y tuve que convivir con habilitaciones que se iban haciendo con los arquitectos mientras nosotros programábamos con el equipo, con Simón Pérez Wilson, con la Manuela Osa y ahí fuimos construyendo una manera de hacer entre medio de habilitaciones. O sea, yo tenía una máquina que estaba como habilitando un espacio mientras nosotros hacíamos, no sé, una radio comunitaria o hacíamos exposiciones, incluso tuvimos un museo del sombrero que ahora es realidad, ¿cachai? Entonces, en ese momento me tocó convivir con esas habilitaciones. Y luego me tocó también trabajar en un proyecto de la Municipalidad de Providencia donde tuve que habilitar otra fábrica, ¿cachai? Entonces, Infante 1415, sí. Y en ese momento me tocó trabajar con arquitectos, con geógrafos, con ingenieros. Entonces, a mí si hay algo que me gusta es la reconstrucción de espacios y también mirar ese proceso porque creo que hay que mirar más el proceso que el resultado. Como creo que llegar a un museo que esté súper armado quizás no era para mí, pero llegar a un museo que tiene un espacio que va a ser reconstruido quizás con una visión comunitaria, de codiseño, además en un barrio, que es un barrio que está reconstruyéndose, es algo que a mí me apasiona absolutamente, como volver a ser y volver a regenerar esos vínculos y volver a pensar el museo, no solamente desde la obra, sino que además desde el contenido y desde la gestión. Es algo que a mí me apasiona muchísimo y tengo muchísimas ganas de volver a Vicuña Maqueda. Ahora, claro, lo que sea la reconstrucción igual debe demorar varios años. O sea, pensamos en que hay que hacer, que se hizo en su momento pero hay que volver a hacer porque ha pasado el tiempo, ¿cierto? Un análisis del estado de la cuestión, de cómo está esa infraestructura. Lo que sabemos hoy día es que la infraestructura del museo nos fue dañada en términos de su, como diríamos, estructura inicial, estructura base. y que, claro, el proceso de reconstrucción va a requerir dineros, va a requerir fondos, va a requerir voluntades. ¿Cómo también te acercas a lo que va a ser aquello? A ver, creo que acá tiene que haber una puesta en valor de ese espacio que tiene que venir no solamente de parte del estado, sino, o sea, el estado tiene un rol fundamental en la reconstrucción del Museo Violeta Parra, pero también nosotros como fundación tenemos que buscar distintas maneras de financiamiento y eso es súper relevante. Pero además de eso, yo creo que tenemos que volver a habitar el espacio si es que, evidentemente, están todas las medidas de seguridad y está todo bien porque creo que podemos hacer muchas cosas en el terreno antes de que reconstruyamos el museo. ¿Qué se te ocurre? A ver, para que la gente que está en la casa diga, a ver, espérate, yo paso por ahí por Vicuña Maquena y cerca ahí en la zona de Marcoleta y digo, bueno, qué tristeza que ya no está el museo, ¿cierto? Echamos de menos la gigantografía, echamos de menos las actividades, etcétera, y bueno, ¿pero qué se podría hacer ahí mientras se construye? A ver, yo tengo un sueño. I have a dream, dijo Don Martín. Me encantaría poner la carpa de Violeta Parra en Vicuña Maquena. No solamente por la carpa de la reina y lo que significa, además, como volver a pensar la carpa, sino que, además, ahí estaba la carpa del gran circoteatro. Se juntan dos mundos ahí, dos mundos de creación que creo que puede conversar muy bien con la reconstrucción. Un espacio para programar, un espacio para que los vecinos y vecinas se puedan reunir, para que puedan crear, para que puedan co-diseñar y para que podamos pensar el museo no entre cuatro paredes de expertos o doctores, ¿cachai? sino que entre la ciudadanía, entre las gestoras, entre las mujeres, entre los locatarios del barrio, ¿cachai? ¿Cómo le volvemos a dar esa vida al barrio? ¿Cómo lo estamos pensando en conjunto? ¿Cómo dialoga esto con el eje nuevo de la media provincia, por ejemplo? ¿Cachai? Y con lo que está haciendo la Universidad de Chile ahí también. Por supuesto, nuestra Universidad de Chile tan querida. Pero ahí me gustaría que todas esas preguntas las podamos hacer en la carpa de Violeta Parra en Vicuña Maquena. Y si eso es posible, a mí me encantaría poder hacerlo el próximo año. Ojalá en el segundo semestre. Bueno, mira, ahí lanzándose con propuestas, con fechas y todo, estamos conversando con Denise Elfick, la nueva directora ejecutiva del Museo Violeta Parra que tiene varias cosas que están sucediendo en este momento porque, claro, estamos hablando del futuro, estamos hablando de volver a Vicuña Maquena a ese espacio, ¿cierto? que cobijó el museo desde el 2015 y hasta el 2019 pero hoy día está la exposición ahí en el Market de Quinta Normal que está absolutamente abierta, absolutamente gratuita que les invitamos a la gente que vaya pero también el museo ha hecho un tremendo trabajo en estos años a través de su equipo de mediación, educación y otros de estar vinculados con otros espacios también y con otros creadores y creadoras. Hablamos un poco de lo que sucede y sigue sucediendo en esa línea. A ver, hay algo que es bien importante, el museo es uno de los museos que tiene más seguidores en redes sociales y para mí... Si saludamos estamos haciendo un live en Instagram en este momento. Y creo que para mí eso es un valor bien importante porque de alguna manera descentraliza los contenidos, o sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier región de Chile puede acceder a los contenidos del museo, eso es un trabajo en conjunto con nuestra área también de comunicaciones, en conjunto con el área de educación y mediación y para mí eso también es bien relevante porque más allá de la presencialidad que tenemos que ir, tenemos que remar para allá, también sostener ese espacio digital que también es un espacio de creación es súper relevante para ponernos en el mapa también a nivel internacional. Bueno, la exposición la pueden visitar en el MAC de Quinta Normal que además aprovecho de contar que ahora están los museos abiertos así que pueden hacer todo un recorrido museístico. Claro, está muy cerca del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, muy cerca de la Biblioteca de Santiago, muy cerca de Matucana Cien, está ese eje. En la Tequina además. Y de la Quinta Normal. Bueno, entonces tenemos esta exposición de Ángel y Violeta que primero los invito a ver porque es maravillosa, a mí me conmovió muchísimo, me conmovió mucho ver la relación de creación entre una madre y un hijo de dos creadores muy importantes para la historia de nuestro país, así que los invito a verla, estamos en el MAC de Quinta Normal, estamos de martes a domingo, de martes a sábado, de martes a sábado, estamos hasta las cinco y media de la tarde, desde las nueve de la mañana, desde las diez de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, pero además tenemos visitas mediadas y queremos aprovechar también de invitar a colegios, de invitar a los niños y niñas que van a estar de vacaciones con este súper panorama y también tenemos programación que está en otras regiones del país, por ejemplo, este miércoles 6 de diciembre vamos a estar en la Corporación de Educación, Arte y Cultura, CEAC, con un concierto que es Violeta entre dos poetas, ¿ya? Estas son dos cantautoras, Carolina López y Emma Madariaga, que van a estar mostrando el canto a lo poeta y pueden ir de manera presencial a las siete de la tarde en el CEAC en Valparaíso y también tenemos vía streaming un homenaje a Roberto Parra por La Nueva Imperial y esto va a ser el sábado 9 de diciembre a las siete horas por el YouTube del Museo Violeta Parra y me gustaría muchísimo hacer una invitación especial a las regiones porque creo que bueno, el tema de la descentralización, bueno, además Violeta viajaba por todo Chile, aprovechar estos espacios, aprovechar la programación digital que tenemos, esperamos también visitar regiones más concretamente con la programación y además con talleres así que estas son las dos invitaciones de esta semana ¿Hay Papudo pronto también? Sí, tenemos el jueves una visita a Papudo con el equipo de mediación y educación estamos haciendo varias cosas vamos a tener algunas sorpresas en el verano además que ya les voy a contar pero con harto foco en la infancia y sus cuidadores y cuidadoras Bueno, a propósito de eso, bueno, dos cosas antes que se me vaya el tiempo que ya tengo que entrar a despedirme es hoy día es el día de los voluntarios y voluntarias y hay que saludar a los voluntarios y voluntarias del Museo Violeta Parra bueno, y de todos los museos y de los espacios culturales pero especialmente a los del Museo Violeta Parra sabemos que varios son auditores y auditoras además del semáforo así que les mandamos un abrazo sentido y lo otro también este ejercicio de pensar que todos tenemos una violeta en nuestra casa ¿no? de alguna manera hay un vínculo tan profundo que tenemos con esta gran mujer y creadora y gestora y investigadora y difusora hay tantísimo ahí para seguir explorando así es yo creo que si todos y todas sumáramos algún objeto algún disco o alguna imagen que tenemos de Violeta en un espacio para hacer un museo de bolsillo por ejemplo ciudadano sería hermoso esas son algunas ideas que tenemos para habitar la carpa de Violeta Parra que espero sea un sueño que se cumpla mira vamos a estar muy pendientes yo voy a estar muy cerca el proceso muchas gracias Denise Elfick directora ejecutiva del museo Violeta Parra por venir a la radio felicitaciones por haber ganado el concurso y mucha suerte para lo que se viene que va a ser intenso digamos está siendo intenso pero bonito estamos entusiasmados hermoso estoy muy muy contenta y muy honrada además bueno con eso nos vamos despidiendo yo les dejo invitada a que a las 5 nos conectemos nuevamente me toca hacer Radiopolis a esa hora vamos a estar conversando con Ania y Vania y todo su soul y su funk va a venir acá hasta nuestro programa